¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy prepararemos pan árabe. Es un pan muy rico con una textura muy suave. Ideal para acompañar tus alimentos favoritos. Y lo mejor es que no necesitas un horno para preparar estos panes. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta. Para este delicioso pan necesitarás... 500 gramos de harina de trigo. La que estoy utilizando contiene 12 gramos de proteína. Esta información la encuentras al reverso del empaque. 10 gramos de sal. 10 gramos de levadura seca instantánea. 310 mililitros de agua tibia. 36 gramos de aceite de oliva. Y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación. Agregamos la levadura al agua tibia. Y mezclamos para disolver los grumos. Una vez lista reservamos. En un recipiente amplio agregamos la harina. Y la sal. Mezclamos muy bien. Y agregamos la levadura que teníamos en reposo. Mezclamos para integrar los ingredientes. Cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 20 minutos. Y después de 20 minutos retiramos el plástico. Agregamos el aceite de oliva. Y mezclamos un poco para que se integre. Volcamos la masa en la superficie donde vamos a trabajar. Y amasaremos de esta manera para integrar el aceite de oliva. Al principio esta masa estará pegajosa. Incluso se romperá con facilidad. Lo cual es completamente normal durante los primeros 10 minutos de amasado. Ya que se ha integrado el aceite de oliva, amasaremos dando unos golpes a la masa y doblándola sobre sí misma. Amasaremos durante 10 a 15 minutos aproximadamente. Hasta obtener una masa suave, elástica y manejable. El tiempo dependerá de tu habilidad y experiencia en el amasado. Yo he tardado 15 minutos en amasar. Incluso si lo prefieres puedes utilizar amasador. Y después de 15 minutos de amasado, mi masa ha quedado lista. Ahora es una masa lisa. Al tocarla ya no se pega en las manos. Es una masa elástica y resistente. Y al estirarla ya no se romperá con facilidad como al principio del amasado. Ahora es momento de reposar. Agregamos aceite de oliva en un recipiente. Y untamos para evitar que la masa se pegue. Colocamos la masa en el recipiente. Y con el mismo aceite untamos en la superficie para evitar que se formen costras al momento de reposar. Cubrimos la masa y dejaremos reposar. El tiempo de reposo dependerá del clima donde vives. Si vives en clima cálido, dejarás reposar por 45 minutos. Si vives en clima frío, dejarás reposar por 1 a 2 horas aproximadamente. A 29 grados, mi masa tardó 45 minutos en leudar. Así es como se ve mi masa. Ha crecido bastante. Y ahora está lista para formar el pan. Espolvoreamos harina en la mesa de trabajo. Volcamos la masa. Y presionamos para desgasificar. Llevamos las orillas hacia el centro y envolvemos la masa para formar un cilindro. Una vez listo, dividimos en 8 porciones aproximadamente iguales. Para que tus piezas queden más pequeñas, puedes dividir incluso en 10 porciones. Una vez listas las piezas, tomamos una porción de masa. Llevamos las orillas hacia el centro para formar una bolita. Presionamos las orillas para sellar. Y la parte que sellamos la llevamos hacia abajo. Y boleamos. Haremos lo mismo con el resto de las piezas. Y una vez que están listas, cubrimos con un plástico. Y dejaremos reposar durante 10 minutos, para que sea más fácil extender las piezas. Y después de 10 minutos, retiramos el plástico. Ahora formaremos el pan. Espolvoreamos un poco de harina en la superficie donde vamos a trabajar. Presionamos la pieza un poco. Y ahora extendemos la pieza con el rodillo, tratando de darle forma circular. Si al extender la pieza notas que comienza a pegarse en la tabla o en el rodillo, te recomiendo que espolvorees un poco más de harina. Así evitaremos que la pieza se rompa. Ya que de lo contrario, al momento de cocinarla, el pan no esponjaría. Para que tus panes queden inflados y con una textura suave, te recomiendo que extiendas las piezas de manera uniforme. Y que evites dobleces al momento de pasar el rodillo. Ya que si esto sucede, el pan quedará deforme. Y al momento de cocinar, no podrá retener el vapor ya que se romperá. Extendemos las piezas hasta que queden de 16 a 17 cm de diámetro aproximadamente. Y una vez que estén listas, las colocamos en una superficie enharinada. Es muy importante espolvorear bien con harina. Ya que de lo contrario, las piezas se pegarían al momento de reposar. Cubrimos con un plástico para evitar que se resequen. Y dejaremos reposar durante 15 minutos. Pasado el tiempo de reposo, ponemos a calentar un sartén a fuego bajo. Ya que está listo el sartén, cocinaremos las piezas. Comenzando con la primera pieza que formamos. Colocamos en el sartén. Y presionamos un poco con la mano para sellar la parte de abajo. Cocinaremos un minuto por lado aproximadamente. Cuando comiencen a formarse pequeñas burbujas, damos la vuelta. Y cocinaremos por un minuto más. Volteamos nuevamente. Y esperamos a que el pan se infle. Cuando el pan está completamente inflado, damos la vuelta para que tome un poco de color. Y el pan ha quedado listo. Ahora te mostraré lo que puede pasar si las piezas se doblan, se rompen o se arrugan al momento de extender. Al cocinar el pan, veremos que las partes dobladas o dañadas de la pieza se encogerán. Y evitarán que el pan se esponje. Además de que se romperá y todo el vapor que debe de contener la pieza se escapará. Por lo tanto, el pan quedará plano y poco desarrollado. Para evitar que esto suceda, recuerda siempre espolvorear harina tanto en la superficie de la masa como en tu rodillo. Así evitarás que se genere humedad. Esto ayudará siempre a obtener panes esponjosos y bien desarrollados al momento de cocinar. Siguiendo estos pasos, cocinaremos el resto de las piezas hasta terminar. Y listo, tenemos un delicioso pan casero. El pan queda suave y muy blando. Y así es como se ve el pan por dentro. Ideal para acompañar tus alimentos favoritos. Este pan se conserva muy bien en refrigeración. Incluso lo puedes recalentar y rellenar y quedará aún más rico. Además, con pocos ingredientes podrás tener un pan delicioso y lo mejor hecho en casa. Cuéntame qué te pareció esta receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video.